En medio de aplausos y con su madre esperando que el cuerpo de su hija y su nieta salieran por última vez de su casa, comenzó el adiós para Fernanda Maciel. Este es el último registro de la joven con vida. Fue hace 23 meses, cuando Fernanda tenía 21 años de edad y 7 meses de embarazo. Su familia, las policías y toda una comunidad la buscaron por un año y cuatro meses, hasta que su cuerpo apareció enterrado en una bodega abandonada y a solo metros de su casa. Casi al mismo tiempo, Felipe Rojas, amigo de la infancia de Fernanda Maciel, era detenido como presunto responsable de su asesinato. Pero la familia de la joven debió esperar otros seis meses más para recibir su cuerpo y realizar sus funerales. Una despedida masiva que llevó el cariño de toda una comunidad a la familia de Fernanda, y sobre todo a su madre, que nunca se despegó de su mascota. En el trayecto al cementerio, el cortejo tuvo el homenaje que las floristas solo le hacen a pocos. Por eso mismo, el agradecimiento fue en persona. De verdad fue tanta gente que hubo un momento que no pudimos compartir con cada una de las personas, pero agradezco que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este momento que tuvimos como familia. Y es que a los funerales no solo llegaron familiares y amigos o vecinos, hubo gente que viajó desde regiones para despedir a Fernanda y acompañar a la familia. El caso conmovió a todo un país. Vengo de Concepcional, especialmente a esto. ¿Viajó de Concepcional? Especialmente, sí. ¿Por qué? Bueno, porque el caso a una madre le llega. Una madre, una abuela como yo, me llegó mucho. Yo vine porque la Josefa y la Fernanda Maciel ya son parte de la vida de uno. Pena porque ninguna mujer merece lo que a ella le pasó, y menos con una bebé. Ojalá que nunca más se repita lo que pasó ahora. Y por eso el colectivo Tesis se hizo presente. Ni donde estaba ni como decía, ni la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, ni la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. Luego de ello, la madre de Fernanda agradeció la presentación y en forma privada despidieron el cuerpo de la joven antes de que fuera cremado. Justo en ese momento, decenas de globos volaron al cielo. ¡Bien, bien! Agradecido de todos ustedes, en serio ya, y las puertas de la casa, Paola, la mía, siempre van a estar abiertas para toda la gente que quiera acercarse a conversar con nosotros. Y por la mamá, más que nada, por la fuerza, la interés que tuvo la mamá. Y le damos mucha fuerza, que tenga mucha fuerza para lo que se viene igual. Y es verdad, porque la familia cierra un ciclo con el funeral de Fernanda, pero sigue luchando para que el asesinato de la joven no quede impune. Y esto no va a parar mañana ni pasado, esto va a seguir, porque mi hija no va a estar tranquila. El abogado de la familia de Fernanda solicitará una reconstitución de escena para el próximo 10 de febrero, cuando se cumplan los dos años exactos de la desaparición de la joven. Antes de ello, la corte deberá ver si revoca o no la prisión preventiva para Felipe Rojas. Nosotros estamos preparados para la audiencia y para que este señor quede privado de libertad hasta el juicio y que si la pena y si la culpabilidad es de él en los delitos que se estamos investigando, que a lo menos le den 40 años de cárcel. Tampoco descartan que existan más involucrados en el asesinato de Fernanda, sobre todo porque en uno de los videos se ve a dos personas salir de la bodega. Además, quieren que la Fiscalía facilite las prendas de vestir de la joven para que sean analizadas por el científico forense que viajó de Estados Unidos. Entonces, esa es parte de las perisas que hay que realizar. Como te decía, nosotros estamos recibiendo, vamos a recibir otro tipo de equipamiento pronto para que la doctora lo pueda utilizar para que se haga este análisis de las prendas de vestir sin lugar a dos. Este domingo la familia dijo adiós a Fernanda, pero está lejos de dejar atrás lo que pasó. Queda un juicio que revivirá todo lo ocurrido, pero que es necesario para lograr que se haga justicia en el homicidio de Fernanda Maciel y su hija Josefa.